¡Suscríbete al canal! Elibration, y lo mismo, editar, revisar, subir. Sigo, por cierto, recabando escenas de lucha para hacer un vídeo guapo, dedicado a, como ya he dicho, a Ivo Breakdown, a Ivo, Ivo, que en principio también iba a ser dedicado a Jotas de Onix. Pero como es un ferviente fan de Assassin's Creed, ahora os enseño eso, lo que hay a la izquierda. Y no os quiere ver mis vídeos, dice, no os quiero ver nada, yo cuando me compre Assassin's Creed lo veré todo. Pues claro, no le puedo dedicar un vídeo que no va a ver, ¿no? ¡Es de tontería! No por el hecho de que no lo vea, sino porque no sirve de nada. Da igual que le dedique algo si no lo va a ver. Así que nada, ya le dedicaré otro vídeo a Jotas de Onix cuando él tenga el juego y lo vea. Y lo que hablaba, fijaos. Otro fallo del juego. Pregoneros, ahora mismo duplicados. Pero es que más adelante se triplican. Es decir, un caos total. Vamos para la misión. Secuencia 6. El motín del té. ¿Y ahora qué? Esperamos la señal. ¿Qué señal? Esta reunión ya no puede hacer más para salvar el país. Esta. Saludos, caballeros. ¿Nos vamos? No. ¿Qué es lo que pasa? He sido arrastrado de un momento de locura a otro sin haber sacado nada en claro. Antes de que sigamos adelante, quiero saber qué pretendes exactamente. Por supuesto. Primero vamos a casa de Nathaniel Bradley a buscar el resto del grupo y luego al muelle de Griffin donde subiremos a los barcos y tiraremos el té por la borda. Así de simple. ¿Simple? Yo no diría tanto. Anímate, Connor. Esta noche todos ganamos. Los hijos de la libertad enviarán un mensaje a Inglaterra y tú privarás a William Johnson de fondos. Tu aldea se salvará. Sons of Liberty. Tengo una idea. ¿Por qué no vas tú delante? Eso nos evitará más problemas. ¿No crees? ¿Os acordáis del título de Metal Gear 2? Sons of Liberty. Hijo de la libertad. Viene de esta época. De peña que... Bueno. Otro tipo de rebelde, ¿no? Aquí lo explica esto, ¿eh? Maldición, más guardias. Hay que volver en nuestro provecho la rabia de la masa. Dame la orden y yo me encargo, Connor. Bueno, 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 bueno. Esto es muy fácil. Muy sencillo. Y lo único que hay que hacer es matar. L2. A la agua, Pato. Ay, iba a tirar ese también al agua. A otro. Toma. Venga, venga. Pasta, pasta. He que coger un arma. Vamos allá. Mierda, tira el arma. ¿Qué tira esto? Suelta la pistola, coño. No. Al agua. ¿Qué hay que no se dio al agua, el cabrón? No. Y deje hacer el favor de soltar la puta puta. Ya está, ¿no? Y ya lo ha soltado. Lo imagino. Que por mucho de cursar el círculo en combate no nos suelta Tengo que hacer el escenario de otro arma ¡Soldados! Hay que mantener a esos bellacos a raya mientras arrojan el té Te obedece Más carne de pavo Uno Dos Tres Se contan, ¿eh? Cuatro Hombre, mentira Estás subiendo ahí arriba Cinco Ocho Doce O seis Seis Bueno, bueno, bueno Vamos aquí a dar un poco de guerra Lo suyo es tirar al menos aunque sea nueve Esa rata está a tiro Porque luego vienen más Ya está Vamos para acá Vámonos Toma ya, uno completo Lanza cazacarrogos al agua Esto ya puede ser más complicado Complicar este O no A ver Al agua Al agua Queda uno Ese no me ha contado Ese no me ha contado ¿Me ha contado o no? Al agua Lanza cazacarrogos a la... ¿Cómo? ¿Cero de tres? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Me cobraré tu vida ¿Qué me estás contando, chaval? Muy bien Esa caja no puedo cogerla Muy lento ¿Qué me estás contando? En fin Que no he lanzado ninguna al agua ¿Qué se puede creer? He lanzado delante de vuestra nariz a tres Que hasta el juego me lo ha contado Ala Otro ¿Y seguro que no me lo cuenta? Venga Que dan solo 10 de tema Me follan ahí Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Atentos a la canción Connor Te hemos guardado la última Oye Cogemos Me Agency Chани Me hairs Tfoodo Reach Hay Oye Oye Hay El juego ha decidido que no ha salido de la punta el nabo Decirme que he tirado a gente al agua Pero bueno Así son las cosas y así lo he contado Señores, nos vemos en el siguiente vídeo